Supe que ibas a llegar acechando por mi espalda No hay batalla sin rival porque al final tú siempre ganas Nunca más te alejarás, sabes que esta es tu casa Mi corazón será tu almohada porque tú siempre ganas No me olvidaré de ti, solo te confundiré con el murmullo de mis huesos Oh, alma de algodón a ras de suelo Quedan grietas por tapar de las que el tiempo resquebraja Donde se cuela el temporal porque al final tú siempre ganas Solo falta apuntalar con cimientos mi coraza Y no volver la vista atrás porque tú siempre ganas No me olvidaré de ti, solo te confundiré con el murmullo de mis huesos Oh, dentro del baúl que esconde sueños Y así será el dolor quien moverá mis dedos Un francotirador descargará su fuego Hoy alcanzará este corazón de hierro Eres trozos de cristal disfrazados de tristeza No me olvidaré de ti, solo te confundiré con el murmullo de mis huesos Oh, lágrimas de tus ojos de hielo Oh, lágrimas de tus ojos de hielo Oh, lágrimas de tus ojos de hielo Oh, lágrimas de tus ojos de servicio Gracias.